Un cambio en la vida de una persona sucede cuando el dolor de permanecer en el sitio es superior al dolor del cambio. Hay un momento en tu camino de emprendedor en el que ya no puedes decidir por lo que te apetece, sino que tienes que decidir por lo que te hace crecer. Y mi cambio de mentalidad fue cuando dejé de ser egoísta, cuando dejé de pensar en mí, cuando dejé de pensar en ganar dinero y puse el foco en cómo consigo que la persona que tengo delante le cambie la vida por completo. Procurad, dejad vuestra vida llena de contenido. Eso es lo más importante. Bueno, antes de empezar un poco con presentaciones y todo eso, vamos a levantar la mano. ¿Quién me conoce ya? Vale. Creo que nos vamos a ahorrar el presentarme y deciros que de dónde vengo y todo eso para contaros cosas que yo creo que sí que son más interesantes. Por un lado, os diría que soy una persona que hago vídeos en Internet, tengo un podcast, me va bien con ello y estoy muy agradecido. Pero realmente lo que quiero deciros es que soy el vivo ejemplo. El vivo ejemplo de que se puede. Realmente no quiero que saquéis de esta ponencia el cómo yo, que he nacido con algo distinto a cualquiera de vosotros, ha conseguido, porque claro, como ya le ha tocado esa suerte, ha sido simplemente ponerse a grabar y tener resultados. ¿Qué va? Yo quiero que nos remontemos todos a cuando yo empecé y mi contexto. Quiero haceros entender el punto del que yo partí para que veáis que si yo pude, literalmente si yo pude, cualquiera de vosotros va a poder. Y me gustaría también después, a ver si puedo responder alguna pregunta, porque había gente que ahí en el Coffee Break se ha quedado con ganas, les he dicho, bueno, si luego puedo responder alguna pregunta o respondo lo que queráis. Y de verdad, chicos, lo que yo quiero sobre todo, ya hago el resumen aquí y os voy contando todo esto más adelante, lo que yo quiero sacar de aquí es la frase de que si no hacéis cosas no pasa nada. Es decir, si después de este evento de tres días, que ya vale, con tres días, para recopilar información, para pensar una decisión y para hacer un plan o una hoja de ruta a un camino diferente, si no hacéis nada después de este fin de semana, ya sí que definitivamente no os propongáis nada. Porque literalmente, si en tres días de estar sumergidos en un evento en el que tenéis a gente tan crack alrededor, ponentes tan, bueno, menos yo, tan cracks como los que habéis tenido y los que vais a tener, no estáis haciendo algo aunque sea un 1% distinto, es que realmente el problema está en la acción, en lo que estáis haciendo vosotros. Y eso es lo que quiero repetir constantemente, en actuar, en no pensar tanto. Y os contaré un par de historias que yo creo que os van a motivar. Bien. A mí, yo cuando estaba en el colegio, tenía que hacer presentaciones así de PowerPoint, y yo me acuerdo de que caía en el mítico error de poner un montón de textos y un montón de cosas. Luego aprendí con el tiempo y cuando aprendí un poco más de marketing, que a la gente le gustan las imágenes. Y he puesto tres variadas que yo creo que definen un poco tanto mi viaje como las cosas que me han marcado a mí. Y la primera pregunta que yo quiero responder es una que a lo mejor muchos de vosotros estáis en ese punto, y si no, y si me equivoco me corregís, que es cómo supe que ayudar a los demás con mi conocimiento era mi propósito. O reformulada la pregunta es, oye, ¿realmente la gente va a querer escucharme? ¿Alguien se siente así? ¿O va a haber gente realmente que compre mi producto? ¿Alguien se siente así? Es normal. Lo primero de todo, es normal. Yo he sido el mayor impostor, luego os contaré técnicas que me han servido a mí para poder eliminar este síndrome. He sido el mayor impostor que ha habido en esta sala, sin duda. Tenéis que partir del inicio, del contexto, de quién es la persona que está hablando aquí ahora mismo. Yo también vendo high ticket, yo también vendo formación, luego os contaré un poco más si queréis cómo lo hago, pero empieza por ahí, por la foto de la izquierda. Ahí lo que veis es una radiografía de mi pierna. De hecho, como veis, mi pierna derecha, bueno, que luego más adelante hay una anécdota graciosa que os contaré al respecto, está el fémur roto y tiene una placa de titanio con uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis tornillos de titanio. Esa no es la única operación. Yo me rompí el fémur a la altura de la rodilla, eso afectó mi crecimiento cuando jugaba fútbol, porque mi sueño era ser futbolista, yo estaba convencido de que era realmente mi pasión, y con 13 años se ve todo truncado por culpa de esta lesión, y tengo que operarme de urgencia, porque me dijo el doctor básicamente, oye, está entre esto y ya que te atropellé un camión, lo siguiente nivel, o sea, estaba en ese punto, ¿no? Eso provocó que tuviera que dejar el fútbol apartado, yo esperando, con la esperanza de poder volver, volví otra vez a jugar a fútbol después de tres meses, me rompí el ligamento cruzado, otro duro golpe para mí, ahí sí que ya estaba en un punto en el que, vale, el fútbol se va a quedar apartado, pero mi pierna seguía con problemas, porque estaba creciendo mal, tenían que volver a ponerla en su sitio, que funcionara bien, y bueno, por suerte, si tenéis dudas, está todo bien, el otro día de hecho corrí la media maratón de Valencia, y muy contento con el resultado. Lo único que se me ha quedado es bastantes cicatrices, tres centímetros menos de pierna, y una rodilla que le ha podido dar nombre a mi sociedad limitada de empresa, que se llama Iron Knee, como rodilla de hierro, como consecuencia de ello. Entonces, volviendo otra vez al punto de inicio, vamos a remontarnos al año 2017, yo tengo 21, entonces 2017, como siga echando para atrás ya, nos vamos a la infancia, y nos vamos a ser un bebé, ¿no? En 2017 yo tenía 15, yo tenía 16 años, y estaba en un punto en el que, estaba en cuarto de la ESO, y yo veía constantemente en YouTube, a creadores, a gente que era referente, como el nombre de este evento. Y yo decía, tío, ¿y por qué yo no puedo estar ahí? Porque yo no puedo ser, yo veía, te lo juro, veía gente como, por ejemplo, Ernest, que está ahí atrás, y veía a estas personas y decía, tío, esta gente está dedicándose a lo que más les gusta, están creando contenido, están ayudando a la gente, y sentía como un fuego dentro de mí, de, yo también quiero hacer eso. Pero no era, estaba mal planteada la pregunta, porque si lo hubiera sabido ahora, lo hubiera dicho ese Sergio. En vez de pensar en, quiero hacer esto, piensa en qué problema vas a resolver. Piensa en cómo hacer ese IR que has visto antes, y después de hacer eso, ya piensa en cómo vas a ejecutarlo en forma de contenido. Pero bueno, en esa época solo quería empezar. Por eso el mensaje al principio de que lo importante es empezar y actuar. Total que, 16 años, una cara de niño increíble. No soy experto en nada, obviamente, en cuarto de la ESO, ¿de qué vas a ser experto? Más que, en que te rechace la chica que te gusta, o en que, pues encima, podía destacar en el fútbol, pero estaba lesionado, o sea, que estaba bien jodido. Pero así empiezo. Por eso digo que soy el ejemplo de que se puede. Porque empecé en un contexto en el que yo no era ningún referente, y en el que no tenía nada de lo que hablar. ¿Cuántos de aquí sienten, o bueno, mejor dicho la pregunta, ¿cuántos de aquí han estado más de tres años o dos años dedicándose a una profesión o algo en concreto? ¿Pensáis que sois las personas capaces de poder ayudar a una persona que acaba de empezar? ¿Sí o no? Solo resolviendo esa pregunta, el 80% de las personas con síndrome de impostor debería desaparecerles un poquito. Pero sigamos. Comparadlo conmigo. Me pongo a empezar en YouTube. Tenía que decirlo a mis padres, tenía que decirlo a la gente de mi entorno, tenía que decirlo a mi alrededor, y yo estaba con ese miedo de, madre mía, ¿qué va a pensar esta persona? ¿Qué va a pensar en mi clase en bachillerato, que éramos 25, sobre que este tío está haciendo vídeos? Era un auténtico, vamos, era un drama la situación. Pero así decidí empezar y decidí apostar por aquello que yo consideraba que era una intuición, pero que luego resultó ser cierta de que podía dedicarme a eso. Aún así, aquí viene otro concepto muy importante para mí y que creo que tengáis todos en cuenta, y es la consistencia. Es decir, cómo consigues entregar un trabajo a la máxima calidad con la mayor frecuencia posible. Cómo consigues ser una persona constante en tu trabajo, bien sea, en mi caso, creando vídeos o bien sea en cualquiera de vuestros negocios. Yo cuando empecé en 2018, y empecé sin tener ni idea de nada, siendo, vamos, un auténtico novato, realmente no tenía resultados. Me veían 100, 200 personas los vídeos y no sabía qué hacer. Decidí seguir, decidí seguir intentándolo, y hubo un punto de inflexión en verano, que llevaba como 30 vídeos subidos, 30 semanas de trabajo, todas las semanas, dedicándole el mismo, incluso un poco más porque me editaba mis propios vídeos, de horas que le dedico ahora a mis vídeos, y no tenía resultados. Había crecido 500 suscriptores en seis meses. 500 suscriptores. Y ahora, para que os hagáis una idea, tengo un plan, está creciendo 60.000 suscriptores al mes. Y yo tenía, en ese momento, tenía que autoconvencerme a mí mismo de que era el camino correcto. Pero, para hacerlo más complicado, yo iba a mi clase y en la tutoría el profesor de segundo de bachillerato me decía, Sergio, si tú eres un chico de ochos, estás sacándome seises. ¿Qué está pasando? Le digo, es que, profesor, es que estoy haciendo vídeos. Imagínate cómo le explico a mi profesor que quiero ser youtuber. Bueno, quiero hacer vídeos, pero no te preocupes porque tengo un plan. Va a ser, va a funcionar, ya verás como sí, además me hace diferente. Deja esa tontería de los vídeos. Deja esa tontería de los vídeos porque estás bajando tu nota media, dos puntos. Y yo en mi cabeza era, a ver, hasta donde yo sé, el bachiller sirve para entrar en la universidad y para mi marketing, que era donde quería entrar, era un 7,5 sobre 14. Digo, nada que saque los seises y la optativa la haga bien, digo, ya estoy dentro. Entonces, yo iba con mi plan y seguí intentándolo. Entonces, en ese punto de inflexión en verano, volviendo a ese punto de inflexión de momento más bajo, tuve que tomar una decisión y decir, ¿abandono o lo sigo intentando? ¿Y sabéis qué fue lo que me ayudó muchísimo a continuar en ese momento donde pensaba que me iba a rendir? Fue pensar en cuál era la alternativa. En cuál iba a ser el plan B a tomar esa decisión de la forma en la que me daba miedo tomar, pero intuía que se iba a venir. ¿Qué era? Decir que no. Decir que no a mi sueño, decir que no a mi propósito de querer emprender, en este caso, un canal de YouTube, pero en vuestro caso, un negocio o a querer escalar vuestro negocio. Entonces, tuve que espabilar y decir, vale, vamos a tomar la decisión ahora. Entonces, pensé y dije, vale, ¿cuál es la alternativa a esto? Y entonces fue cuando estaba en ese punto, ¿vale? Ahora os cuento un poco más esta imagen porque tiene mucho que ver. Yo iba a entrar en la universidad, me quedaban otros cuatro años y luego dije, bueno, pues entré en el mercado laboral, con suerte, mi sueño en ese momento era trabajar para Adidas, porque a mí siempre me ha gustado el deporte, campañas de vídeos y estar en el equipo de marketing y con suerte llegar a ganar 2.000 o 3.000 euros al mes. Era como mi sueño, ¿no? Y cuando intenté ese proceso, cuando estuve en ese proceso de tomar la decisión, me vino el pensamiento a la cabeza a decir, bueno, pero eso lo puedo hacer ya mientras lo compagino. Y cuando pensé eso, ya mi cabeza hizo clic. Dije, vale, entonces puedo seguir teniendo mi vida normal y paralelamente seguir intentándolo. Entonces dije, hostia, entonces puedo intentarlo todas las veces que quiera. Y entonces fue como que me respondió, me respondió a mí mismo, me tranquilizó y ahí fue la clave. Porque ahí cambié el mindset y dije, ya está, ya no hay nadie que me para porque voy a poder estar los próximos 5 años intentándolo sin ningún tipo de riesgo porque sigo teniendo mi vida normal. Y aquí habrá mucha gente que a lo mejor le toque compaginar un poco todo este tema de la marca personal, de ponerse a vender productos high ticket, de emprender un negocio online con su trabajo tradicional. ¿Es así? Hay gente ahí. Vale. Pues es que cuando tú compaginas esto te das cuenta de que no es una cuestión de dejarse la piel 25 horas al día consiste en tomar decisiones de forma inteligente. Ojalá yo hubiera tenido al Sergio de ahora en ese momento como un mentor o tener otro mentor cualquiera que me hubiera ahorrado pasos en ese camino para poder conseguir resultados en mi emprendimiento. En este caso hacer vídeos pero en vuestro caso a lo mejor crear un producto de alto valor para poder ganar más dinero. Y no lo tuve en ese momento y perdí mucho tiempo. Con suerte cuando hice el cambio de mentalidad y me puse a pensar en ese largo plazo ¿sabéis lo que pasó? Que ya estaba con actitud como de que no podía pararme nadie. Era como vale pues otra semana más otra vez otro vídeo y otra vez 100 visitas 100 visitas. Y esta captura le tengo mucho cariño porque se la hice menos mal que se la hice en ese momento cuando mi canal tenía 5300 suscriptores. Pero aquí ya llegaba tarde. Me hubiera gustado hacerla el mismo día que publiqué ese vídeo porque hubiera sido espectacular esa foto. Que es cuando subí este vídeo ahora en este momento lleva una semana subido y lleva 90.000 reproducciones mi vida cambió por completo. Un vídeo que hice clickbait y puse ¿cómo estoy sacando segundo de bachillerato sin estudiar? Y cuando puse este título yo dije bueno un poco llamativo así a ver qué tal funciona. Bueno el vídeo explotó 300.000 reproducciones gané 20.000 suscriptores en cuestión de dos semanas es decir pasé en dos semanas literalmente y este vídeo bueno también ponemos un contexto este vídeo se publicó en enero del 2019 es decir pasó un año completo pero absolutamente sin resultados yo tenía 1200 suscriptores cuando subí ese vídeo y tenía que convencerme a mí mismo de que era el camino correcto y de que tenía lo que hacía falta para tener resultados total que publico ese vídeo y digo bueno otro vídeo más y de repente pum todo sucede en dos semanas 20.000 suscriptores me convierto en el el de segundo de bachillerato el estudiante más famoso de España me empezaba a parar gente por la calle yo estaba alucinando y pasé mis vídeos de tener 300 reproducciones a tener 30.000 40.000 50.000 subo la preparación para el eva subo la reacción a las notas y todo eso fueron 300.000 reproducciones 200.000 o sea llegué a ese verano con 50.000 suscriptores y mientras tanto el contexto era este este soy yo en segundo de bachillerato fijaros la muleta o sea yo seguía con con mi problema de la pierna mi problema de la pierna han sido 6 años que me ha ido acompañando y en esta época seguía haciendo vídeos en YouTube yo tengo vídeos con muleta literal es decir ¿hay alguien que tenga aún dudas de si son las personas capaces de poder tener resultados? que levante la mano alguna persona que piense que no es la persona capaz de tener resultados vale ahora que levante la mano la persona que piensa que sí que es capaz de tener resultados pero si se levanta la mano es porque estamos comprometidos no vale levantar la mano porque tenéis que estar convencidos 100% si no si no sirve de nada entonces ¿pensáis que podéis tener resultados? ¿sí o no? ¡sí! eso es eso es compromiso vamos a continuar porque quiero que me dé tiempo a hablar de todo y quiero responder preguntas así que bueno me encantan los aplausos pero de verdad si podemos dar corto a los aplausos perfecto así que continuamos ¿cómo supera el síndrome del impostor? estas fotos aparte de que me suben el ego y mola siempre a veces son fotos que son más recordatorios al Sergio que empezó que a lo que realmente me define a mí a mí realmente que haya conseguido tener bueno para la gente a lo mejor que no conoce mucho y no me sigue la pista yo tengo dos canales de YouTube yo como que estoy más metido en el mundo de YouTube que en las otras redes sociales pero también estoy muy metido en TikTok y en Instagram y recientemente este año gracias a la creación del podcast yo tengo un plan me he podido hacer esta foto que es una foto con la placa que te da YouTube cuando consigues los 100.000 suscriptores y tenía la placa de mi canal que había pasado ya hace 3 años y en mi canal tiene ahora 390.000 y el podcast que había pasado en solo 5 meses desde que lo creé y ahora el podcast tiene 440.000 bueno el podcast es otro rollo y esta foto es de mi producto High Ticket y es que yo también estoy en este mundo yo también estoy en el mundo en el que como cualquier otro emprendedor necesita ganar dinero y necesita ponerse a emprender y este es mi producto de YouTube Experto pero bueno para que veáis que yo tuve que pasar por el proceso de quitarme el impostor o sea acordaros eh o sea acordaros de la imagen de el chaval de 16 años que empezó con una muleta grabando vídeos en su casa sin tener claro de qué iba a hablar empecé a hablar de calisteña luego me pasé a hablar de los hábitos luego el desarrollo personal y me iba a poner a vender un producto de High Ticket que recordábamos que decía Miguel que era más de 900 euros ¿en serio? ¿cómo voy a hacer eso? imposible madre mía en una estafa estoy haciéndole a la gente o sea la de creencias que me tuve que eliminar a mí mismo yo recuerdo de hecho esto fue pero que esto no fue hace nada o sea esto fue yo empecé a vender productos más caros de 100 euros el año pasado a mitad de año o sea que es que no llevo nada y me acuerdo que era un evento presencial algo parecido a este era una locura si ese evento lo hiciera ahora mismo cobraría fácil 4 o 5 mil euros porque era un retiro con 20 personas en el que iban a estar conmigo en un hotel y les iba a enseñar no solo de marca personal sino más cosas no sé cuántas y lo vendía por la friolera de 490 euros y el 490 y no 500 por miedo a hostia a lo mejor 500 les parece mucho esto pasa esto pasa y eso fue creo que fue en abril del año pasado en abril del año pasado o sea para que veáis no es una cuestión de ya empiezo desde el inicio ya con todo claro el camino que voy a seguir sino que es un proceso es poco a poco si a lo mejor aún no habéis empezado a hacer nada lo mejor es que empecéis si aún estáis en el paso de que ya habéis empezado pero no tenéis resultados que queréis el siguiente paso es oye ¿cuál es la próxima decisión que me da un poco de miedo que me va a llevar al punto en el que quiero estar? hay un momento en tu camino de emprendedor en el que ya no puedes decidir por lo que te apetece sino que tienes que decidir por lo que te hace crecer y aquí todos sabemos cuál es la próxima decisión que te va a impulsar a la vida que tú quieres tener y ojo os adelanto no va a ser cómoda no va a ser cómoda porque a lo mejor tienes que invertir dinero a lo mejor tienes que invertir más tiempo del que crees a lo mejor tienes que exponerte a la opinión de los demás pero os digo una pregunta ¿por qué si no hay tan poca gente con resultados? si no todo el mundo tendría resultados y es porque como dice la frase cliché si quieres lo que tiene el 1% no puedes hacer lo que hace el 99 que es abandonar que es no atreverse que es no dar el salto sino que tienes que hacer lo que hace el 1% de la gente y el 1% de la gente no está tan lejos mirad con el tema del podcast estoy constantemente viendo estudios viendo cosas para poder mejorar tope con un estudio que me quedé flipando ese estudio decía que si tú con tu podcast subes más de 9 episodios subes solo más de 9 episodios automáticamente pasas a ser del top 1% de los podcasts del mundo o sea es decir el 99 no es capaz ni de subir 9 episodios imaginaros vosotros imaginaos que estáis emprendiendo y no sois capaz ni de intentar vender vuestro producto high ticket 9 veces o sea realmente queréis competir contra una persona de la competencia que esté dispuesto a hacerlo 50 o os hago otra pregunta ¿realmente queréis esa vida que estáis pensando que queréis tener? o realmente la queréis pero a medias porque ¿sabéis lo que pasa? el cambio esta frase se la robé a Alex Ormoussi no quiero hacerme la mía tiene una frase que es brutal que es un cambio en la vida de una persona sucede cuando el dolor de permanecer en el sitio es superior al dolor del cambio la traduzco cuando yo estoy en un punto en el que no soporto más estar y no me apetece más ganar el dinero que estoy ganando ahora mismo tener la poca libertad que tengo ahora mismo tener los pocos contactos que tengo ahora mismo que no me sienta alineado con mi propósito que no sienta que aporto valor al mundo cuando estoy harto y me planto y digo no quiero más esta vida y ves el camino a hostia me tengo que exponer hostia tengo que vender un producto high ticket hostia tengo que invertir dinero y tiempo ya no lo ves tanto entonces ahí es cuando sucede el cambio ahí es cuando sucede el cambio entonces ¿cómo hice ese proceso de cambio de mentalidad? esto de hecho esto fue una charla una charla que di en ESIC y en este momento esto fue el año pasado estaba justo empezando a vender high ticket y mi cambio de mentalidad fue cuando dejé de ser egoísta cuando dejé de pensar en mí cuando dejé de pensar en ganar dinero y puse el foco en cómo consigo que la persona que tengo delante le cambie la vida por completo cómo consigo que mi próximo cliente cómo consigo que la próxima persona que compre un producto mío literalmente tenga resultados el foco pasó dejé de ser yo y fue la persona que me estaba comprando y cuando haces este cambio de enfoque de enfoque te das cuenta de que un producto de 100 euros no va a ayudar a la vida de una persona que un producto de 400 euros no va a ayudar a una persona porque vas a vender muchos no vas a poder hacer seguimiento no vas a poder hacer acompañamiento no vas a poder asegurarte un poco más de que tengas resultados entonces me daba cuenta de que si mi foco estaba en ayudar a los demás tenía que ser teniendo menos clientes y cobrando más uno porque la persona se compromete mucho más con aquello en lo que ha invertido y segundo porque me permite tener más capacidad de maniobra para poder entregar un servicio excelente y un acompañamiento excelente ¿estáis de acuerdo conmigo sí o no? sí ¿os cuadra ahora el por qué el high ticket es la mejor opción cuando vas a vender un producto sí o no? sí yo de todo claro yo vender algo mediocre de 300 euros yo prefiero no vender nada y darlo gratis de verdad de verdad o sea es que llega un punto en el que dices o doy resultados a la gente o para dar algo que es mediocre y que va a dejar a la gente sin más pagando una cantidad de dinero para eso lo regalo en YouTube que por eso es mi foco YouTube por eso es mi foco crear contenido en redes sociales para aportar el máximo valor posible el otro día topé con una definición de aprendizaje que a mí me parecía muy muy buena y es lo que yo quiero que vosotros toda la gente de aquí más allá de este día que estéis conmigo sino mañana y pasado cuando vengáis quiero que aprendáis y cuántos de aquí piensan que van a aprender algo en este evento aquí viene lo gordo todos os he visto la cara todos habéis levantado la mano todos el aprendizaje no simplemente es recibir información aprendizaje es que ante un mismo estímulo el comportamiento es distinto es decir ante una misma situación ante un mismo contexto ante un mismo escenario en el que tengo un negocio tengo que vender un producto quiero exponerme en redes sociales y aún no me he atrevido a dar el paso es decir ante un nuevo estímulo que va a ser lo que todos vivamos cuando volvamos el lunes el comportamiento que tenéis cada uno de vosotros es totalmente distinto ahí me estaréis demostrando que habéis aprendido algo este fin de semana si no no vais a demostrármelo para mí no habéis aprendido absolutamente nada de hecho habréis perdido el tiempo y el tiempo no vuelve y claves para tener resultados este 2024 en primer lugar intenta mejorar tu entorno intenta mejorar tu círculo intenta apuntarte a formaciones a eventos a grupos de networking a grupos mastermind a cualquier sitio donde te pueda impulsar el entorno y mejorar la gente que tú tienes a tu alrededor la teoría de eres la suma de las cinco personas con las que más te juntas es una realidad científica tu cuerpo se equilibra con la gente que tú tienes alrededor y es que tú eres lo máximo que eres en tus resultados en tu vida eres lo máximo en la facturación de tu negocio eres lo máximo en el próximo evento en lo mínimo que tú haces si yo esta mañana en el hotel de cada uno o en vuestra casa hubiera visto la cama como la habéis hecho ya puedo ver el grado de compromiso que vais a venir a este evento porque como haces la cama estás en este evento y como estás en este evento luego estás en tu negocio y cuando pretendas vender algo la gente se va a quedar pensando no he entendido la propuesta no he entendido la oferta no me parece irresistible no voy a querer comprar y no me ha funcionado absolutamente nada y por eso es importante mejorar tu entorno si tú te juntas con un entorno en el que son gente como tú que tiene un compromiso y unas ganas de cambiar como tú automáticamente tus resultados y tus próximas decisiones te van a ayudar a que sean muchísimo mejores en segundo lugar sentido común sentido común en esa foto esta foto me la hice en el estudio tengo un plan literalmente llevaba un mes tengo un plan ha sido el proyecto más exitoso que he hecho en mi vida con diferencia y la decisión de por qué creo tengo un plan no nace por esta de moda hacer un podcast creo un podcast o quiero emprender he visto esto del trading he visto el no sé qué no, no, no va por ahí va por la necesidad de que yo estaba en diciembre el año pasado queriendo escuchar podcast en español sobre lo que a mí me gustaba que era emprendimiento salud, éxito mentalidad, etcétera y no encontraba absolutamente nada problema entonces dije yo con los conocimientos que tengo y mi contexto de toda mi trayectoria de YouTube creo que puedo hacer un podcast competente a nivel de contenido y encima voy a ser capaz de posicionarlo y venderlo bien y gracias a la poca marca personal que yo tengo voy a poder traer algunos invitados con lo cual lo que tuve que hacer fue tomar la decisión de cubrir esa necesidad otra vez puse el foco en ayudar a los demás otra vez puse el foco fuera de mí en vez de pensarlo de forma egoísta y gracias a eso surge tengo un plan y nace de forma disruptiva ¿por qué? no porque hagamos algo distinto de hecho fijaros el primer episodio es lamentable la producción es porque vamos desde el inicio a una necesidad que no estaba cubierta y si todos los que estamos aquí emprendiendo nuestro negocio cuando hagamos nuestras ofertas irresistibles o cuando hagamos esa idea altamente rentable no pensamos algo que realmente sea disruptivo y sea diferenciador y realmente ayuda a los demás no va a funcionar y ya por último último punto quiero hacer un agradecimiento al Sergio de 2016 que no tenía entorno no tenía conocimiento no tenía contexto no tenía habilidades no tenía claro qué va a hacer con su vida todo el mundo le decía que se irá por el camino tradicional y decidió fabricarse su propio contexto si os fijáis en la pared yo tenía fotos de Gary V ponía solo tienes una vida te vas a morir mira de hecho ahí se ve una foto que pone para recordarme de que es normal que estuviera pasando un mal momento y que no tuviera resultados porque no hay ningún ganador en la tierra que lo tuviera fácil ese era mi contexto ese es el mismo cuarto con el que yo grabo videos ahora y estaba estudiando un examen de matemáticas así que gracias a ese Sergio hoy estoy aquí así que esto es otra demostración más de la constancia del Sergio de 2017 al Sergio de ahora es el mismo Sergio lo único que han pasado una serie de actos irrefutables una serie de actos constantes que me han hecho convertirme en la persona que soy a día de hoy pero soy la misma persona entonces la persona que tú eres ahora mismo con la persona que es la que te vas a convertir de aquí a dos años es la misma lo único que hay un aumento de la confianza en uno mismo con toda la acumulación de cosas que has hecho positivas en tu camino y de toda la acumulación de pruebas que han demostrado que tú eres la persona que tú dices que eres y ahí es donde se sube la autoestima ahí es donde sube la confianza en ti mismo y ahí es donde tú sales a un escenario y no tienes muletillas no te pones nervioso o te pones a vender un producto de más de mil euros y no tienes vergüenza en ese momento es cuando sucede pero para eso hace falta subir la confianza en ti mismo y lo siento yo no soy ningún tipo de fan del tema de grítate en el espejo que puedes porque si luego tú vas a un escenario o si luego tú vas a un evento y no te atreves ni a hablar a la persona que tienes al lado no te estás demostrando a ti mismo en tu historia interna que eres la persona que tú dices que eres y yo todos los días desde ese momento de esa foto yo me decía a mí mismo tú eres un referente tú eres una persona que puedes cambiar el mundo tú eres una persona que puedes ser millonario tú eres una persona que puedes impactar a millones de personas y no tenía resultados entonces lo decía con la boca pequeña pero la suerte de ese Sergio con el de ahora que sí que lo veo posible no ha sido el que me lo haya gritado muchas veces ha sido que llevo seis años literalmente seis años en el que constantemente me he expuesto fuera de la zona de confort constantemente he invertido en mentores constantemente me he puesto a mi cuerpo en un escenario donde le pareciera incómodo el año pasado fui a México con un céntimo a sobrevivir treinta días para demostrar a la gente de que no es cuestión de tener habilidades es cuestión de tener la actitud correcta y no sé si es algo bueno o malo pero vivimos en un mundo en el que la gente que tiene resultados no es la gente más inteligente sino los más valientes porque son aquellos que son capaces de tomar riesgos que muchas veces es desmedido pero que luego encajan a la perfección de hecho recientemente entrevistamos a un billonario que se llama José Elías y he pasado mucho tiempo con él estos últimos meses y he aprendido muchas cosas pero una de ellas que he aprendido es cuando él me coge y me dice Sergio si yo ahora con lo que sé ahora me dan la oportunidad de poder empezar una compañía de energía como la que tiene ahora que es Audax que factura 2.800 millones al año yo no hubiera empezado porque es imposible pero precisamente como no sabía que era imposible lo hizo posible y eso es lo que yo quiero que pensemos aquí todos en este evento así que por mi parte está ya si tenéis alguna pregunta es el momento que sé que hay gente que se ha llegado con ganas gracias aplausos vale no sé ¿queréis quedaros a hacer preguntas o no? contestamos 2 3 vale contestamos 3 las 3 mejores preguntas vamos allá hola Sergio soy Nacho Nacho un placer decirte que habilidades has trabajado para convertirte en el comunicador que eres a día de hoy vale si buscáis en Youtube Sergio de Guerilla o buscáis en Youtube tengo un plan vais a poder ver al lado de los suscriptores la cantidad de vídeos que llevo subidos vale cuando la gente me pregunta por qué comunico así con la edad que tengo no es cuestión de que tenga habilidades naturales sobrehumanas para poder comunicar es que si veis ese número en Sergio de Guerilla pone que llevo 547 vídeos que a veces me quedo flipando y digo madre mía cuántos vídeos si soy pesado y con tengo un plan llevamos ya más de mil vídeos publicados que no quiere decir eso pero llevamos más de 80 entrevistas grabadas y he dado 5 o 6 charlas ya de estas o más grandes es decir la repetición hacia el maestro si tú quieres convertirte el mejor en algo hazlo 10 veces y probablemente te acercarás mucho más a ser el mejor en eso que si te preparas una pero súper bien la preparación en estas casas funciona pero poco lo que mejor funciona es la repetición entonces las habilidades es eso es hacer un montón de cosas en mi día a día que me hacen salir de la zona de confort para tener más confianza en mí mismo y que eso se transmita hablando y la práctica constante hola buenas bueno un placer soy Joel y mi pregunta es de todos los podcasts que has hecho cuál crees que ha sido el profesional o de todos los que has entrevistado el que más valor crees que te ha podido dar yo personalmente te digo Sergio Fernández pero porque a mí Sergio Fernández me ayudó muchísimo a mejorar mi desarrollo personal yo a Sergio Fernández lo llevaba consumiendo 4 o 5 años literal he pasado más tiempo con Sergio Fernández que con muchos amigos míos de escucharlos sus charlas de fondo y de fondo y de fondo y de fondo y ese tío sí que es un maestro comunicando una locura y gracias a él fue cuando empecé a cambiar mi mentalidad a cambiar mi desarrollo personal y esto se lo digo ya él lo dice mucho además no hay desarrollo profesional sin desarrollo personal por eso digo que eres lo máximo y lo mínimo entonces esa entrevista es una de las que más valor pienso que ha aportado en el podcast pero sobre todo esa persona es de la que más ilusión me hace entrevistar porque cuando lo vi en persona era como tío no sabes la de horas que te he escuchado en plan es que vamos a hacer el podcast y ya sé las respuestas que me vas a dar pero así tengo que preguntártelas ¿sabes? imaginaos el nivel de fanatismo pero sí yo diría que él y ya por último hemos dicho por aquí hola bueno soy Miguel encantado compañero y compañera muchas gracias Tocayo por todo lo que organizas y todo lo que haces por todas las personas que estamos cerca de ti artista aquí tenemos un cantante o no cantante Miguel Company dice diles diles dónde tocas esta noche a ver aquí no queremos fiestas mañana tenemos que estar preparados o sea que dale Miguel dando la pregunta tío pues nada Sergio gracias a ti también como te he comentado antes de verdad por todo lo que has hecho aquí soy un gran seguidor tuyo y quería comentarte en la medida en lo que guiara o puedas compartir el mayor sacrificio en cuanto decidiste que si era ya sabías que era el camino pero cuando viste que era el camino y qué habilidad y qué recursos usaste por el dolor que conlleva hacer ciertos sacrificios vale momentos más duros de mi vida fueron dejar la carrera la lesión del fútbol y dejar a mi exnovia sin duda los tres momentos que más bajo he caído pero son momentos en los que gracias a trabajar mi desarrollo personal y a ver siempre el vaso medio lleno siempre he visto todo como una oportunidad de crecimiento yo cuando dejé a mi expareja el año pasado me destrozó pero en vez de quedarme escondido decidí irme a otra parte del mundo sin ningún tipo de persona más yo solo y me fui a Nueva York 30 días solo y en ese momento ganaba 4.500 5.000 euros al mes y me gasté 5.000 euros en el viaje o sea quería que escociera pero eso me ayudó a tener que forzarme a vivir la experiencia al máximo a grabar muchos vídeos a conocer a gente desconocida a presentarme a todo eso y gracias a eso seguro que gran parte del Sergio que es ahora a día de hoy es gracias a esa experiencia entonces todos los momentos que tú tengas que vivir como por ejemplo dejar la universidad dejar a una pareja lo que sea que tú puedas estar viviendo aprovechalo como una oportunidad de crecimiento pero no desde el rencor de te quiero demostrar sino desde el al final vamos a morir igualmente porque este tiempo que me queda que es limitado no aprovecho para dar el 100% cada día porque es que el tiempo va a pasar igual y te vas a acabar muriendo igual entonces o vives esta película al 100% o la vives al 30% y te quedas sin un montón de contenido esto del contenido me gustó porque hace poco un amigo me dijo la vida no se basa simplemente en ganar dinero sino se basa en llenarla de contenido y contenido no es solo cosas buenas no son éxitos contenido es cuando me dejó mi novia cuando me fui a Japón cuando me fui a México cuando me fui a Nueva York cuando empecé el podcast la conversación de antes del podcast de Yados que estaba con Juan flipando de lo que nos estaba diciendo ya en la cafetería y entrábamos al estudio se pegó una entrevista que flipas y luego después dijimos madre mía esta entrevista va a hacer ruido y luego tuvo el real reproducción que tuvo Yados pues esos momentos son los que te quedas con eso del contenido entonces procurad dejad vuestra vida llena de contenido eso es lo más importante así que espero que te responda tío sí tío Gracias por ver el video